Llegó la noche que el destino me tenía prometida, cuando me permitió nacer en esta tierra mágica, donde cada año una flor se convierte en estrella y un anhelo en realidad. Hoy me presentan ustedes, portando con humildad, la tradición de 52 mujeres que desde 1966 han intentado conquistar el corazón de Tabasco. Yo quiero ser yo, Mariana López Marí, la que haga florecer de nuevo a mi antiguo tatahuitalpan, alzándose como la flor más bella, la del amor de los tabasqueños. Aquí estoy, Tabasco, y pongo en tus manos mi ilusión más profunda, para si así me lo permites, llevar de nuevo la alegría a este lugarcito, al que le has pegado durante tantos años bañarse en ríos de oro. Pueblito de mi vida, tengo algo que decir, que me escuche rugir del jaguán, que la serpiente se enfierce en la silbán, que los ríos no pares de cantar, que esta morena guerrera, la segunda flor pelea, para el amor de mis amores, ¡Balazán! ¡Balazán!